En la sexta ubicación, Cristian Peruso. En la quinta ubicación, Lisandro González Barral. Sigue en el cuarto puesto, Mario del Cauce. En el tercer puesto, Nicolás Vera. En la segunda ubicación, Claudio Moretti. El ganador de esta tercera fecha es Nicolás Broghi. El aplauso para el ganador. Así queda conformado el podio de la clase A de Citroën Competición en su fecha 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!